Hay un teléfono vibrando. Señor magistrado, ¿puedo pedir un receso de tres minutos para el baño? Claro. Por favor. Pero no es para esconder el teléfono. Si quiere, me revisa, señor magistrado. No, pero que suena, suena. Por favor, señor abogado, me deja el registro de su observación. Bueno, con la autorización de ustedes, que se registre qué es lo que está pasando en la sala. De acuerdo. Señoría, por supuesto, pero también valdría, señoría, respetuosamente, también valdría la pena que se verifique. Porque a la vista estamos viendo, yo por no estoy viendo, uno, dos, tres, cuatro celulares, que se verifique si alguno de los del despacho. Y creo que... No, y está bien. Los antecedentes... Tengo la duda de que se... ¿Cuáles son los antecedentes? Que los antecedentes que nosotros conocemos... ¿Cuáles, doctor? Respecto de la filtración de los documentos reservados de este caso, pues por supuesto que también indican que ha salido información por parte de la Corte. Usted tiene... Le agradezco, señor defensor, si usted tiene medios de prueba, información en la que sustenta la afirmación que acaba de hacer, en el sentido de que la Corte ha estado filtrando información y documentos, lo haga saber. Usted sabe las acciones legales que hay. Señoría. ¿Tiene esos medios de prueba para sustentar su afirmación de que la Corte la que filtra? Sí. Le ruego entienda textualmente el contenido de mis palabras. Eso estoy haciendo. Digo, existen antecedentes que permiten inferir que en un momento en donde no se conocía ni siquiera por parte de la defensa de la existencia del proceso, esto se lo dije el primer día y adicionalmente existen varios documentos y memoriales en ese sentido dentro del radicado del proceso. No sé si usted ha tenido posibilidad de leerlos dado que su llegada al proceso es reciente, en donde se deja constancia de que antes de que se conociera la existencia de este proceso, antes de que se notificara a mi representado, y tengo conocimiento de que también al representante Prada, y de que la Corte fuera el único que supiera, medios de comunicación objetivamente verificables, tenían piezas procesales de un expediente que se conocía como reservado y que está en investigación.